Amigos de la revista Vertical, si ustedes no saben qué es esta construcción, les vamos a decir, es un baño, es un baño sanitario, es un baño sanitario improvisado obviamente, y pues aquí hacían los migrantes, una parte de los migrantes antes de cruzar a esta zona, en la calle sobre el alambre de púas se está cruzando a la gente, en otro tramo del grupo que se fue separado, y bueno, aquí se pueden ver las bolsas, los cepillos de dientes, los champús, los peines, y justamente lo que estamos viendo, el caracol de alambre de púas, y oficiales a caballo, oficiales a caballo, que bueno, actuarán en caso de que corran los migrantes para atraparlos.